Hola chicos, en el día de hoy les voy a explicar cómo cortar el papel aluminio para realizar unas mechas. Acá tengo un rollo de papel aluminio, como pueden ver es aluminio del que utilizamos en casa, en la cocina. Miren, vamos a cortar pedazos de 14 centímetros. Primero, medimos con una regla, miren, acá la pueden ver, 14 centímetros nos da acá, ahí, aquí lo podemos ver, 14 centímetros. Hacemos una marcación con la uña, donde nosotros podemos mirar donde llega para guiarnos. Aquí, podemos marcar así, acá nos da los 14 centímetros. Después, vamos a doblar el papel aluminio, por donde nos llegó la marcación. Ahí, miren, acá lo tenemos. Luego, con el dedo vamos a hacer presión, así, vamos a presionar el papel. Con buena presión vamos a realizarlo varias veces, así, para marcar el papel, por donde vamos a cortar. Esta es una forma de cortar el papel aluminio muy rápido y que nos quede perfectamente. Acá se puede ver la línea que acabamos de marcar con los dedos, miren. Después, vamos a colocar nuestro dedo, este, lo vamos a colocar aquí en el inicio y vamos a colocar así los dedos, en esta posición. Ahí. Y lo vamos a cortar por toda la línea. Aquí les voy a mostrar, miren, suave, vamos jalando, así, miren. ¿Sí ven cómo nos queda el papel aluminio? Vamos a cortar otro para que vea qué tan fácil es cortar el papel aluminio. Doblamos. Sostenemos acá las esquinas y luego hacemos presión, miren. Así, muy suave, muy suave, suave. Recuerde que este papel es bien delgado y delicado. Ahí. Luego, abrimos, hacemos presión acá en el inicio. Ahí, miren. Como pueden ver, ahí se ve. Y lo llevamos así, muy suave. Muy suave hasta la punta. Miren cómo nos queda, derechito. Así, de esta manera, vas a cortar los pedazos de papel aluminio para realizar unas mechas en el cabello. Recuerde que el papel aluminio va de 14 centímetros. Bueno, chicos, nos vemos en otro TIS de belleza.